¿Por qué escogimos operaciones portuarias? Por las distintas funciones que puedo cumplir como trabajador. Me gustan las ruedas y el trabajo de mi cuarto. Me gusta porque se relaciona mucho con mi trabajo. Me parece importante porque al salir del cuarto puedo continuar con los estudios superiores. Me gusta esta especialidad porque va a dar una buena oportunidad para mi futuro. Porque las mujeres también tenemos oportunidad de trabajar en el puerto. Por la profesión que tiene en la carrera. Porque con la nueva terminal tenemos nuevas oportunidades de trabajo. Por el tipo de maquinaria que se usa. Tiene futuro en la carrera y un buen sueldo. Porque tiene gran campo laboral. Por las distintas funciones que puedes empeñar en el puerto. Porque puedo darle mejor futuro a mis familias. Porque quiero seguir viviendo y trabajando en Valparaíso. Somos Operaciones Portuarias Liceo Matilde Cantado de Arroz.